En entrevista para MBM Televisión, el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura en Oaxaca, Jorge Carrasco Altamirano, señaló que uno de los principales problemas en la dependencia es en el ámbito de atención presupuestal. Creo que ha habido aquí reclamos fuertes para el señor gobernador en su momento, de que no habíamos avanzado, hemos con muchas dificultades avanzado en el ejercicio del presupuesto desde el principio de la administración, en algunos casos por desconocimiento y en otros casos por resistencias de la relación coloquial que debería existir con las dependencias. Y bueno, por cuestiones anómalas también que no se han podido poder avanzar con el ejercicio del presupuesto. Explicó que esto se deriva del incumplimiento de las reglas de operación por parte de los agricultores para ejecutar proyectos. Carrasco Altamirano dijo que la falta de formalidad dentro de las normatividades es un impedimento para facilitar los recursos. Si tienes un invernadero, te diré que un invernadero te cuesta 3 millones de pesos, 3 y medio por hectárea, y nosotros le damos 90 pesos de apoyo, de subsidio al productor. O sea, le daremos 900 mil pesos y él tendría que poner los otros 2 millones o 2 millones y medio que le hacen falta para poder construir un invernadero, si fuera una hectárea. Y bueno, en esa misma escala te vas a media hectárea, un cuarto de hectárea. 90 pesos por metro cuadrado apoya la Alianza para el Campo. Pero para recibir ese apoyo necesita necesariamente tener una concesión de agua de riego. Precisó que en su mayoría los agricultores envían solicitudes para construir invernaderos. Sin embargo, al no contar con la infraestructura necesaria, los apoyos económicos son insuficientes. Además, añadió que otro de los requisitos indispensables para recibir recursos de la Federación es el registro en la Secretaría de Hacienda. Si no tienes ese requisito, pues no te van a poder pagar. Y entonces a los productores, si de tus impuestos y los míos salen los apoyos para los productores, yo creo que lo correcto es que estén registrados, porque son recursos fiscales que nos van a revisar tanto la Federación como el Estado, las auditorías o las contralorías. Entonces, no podemos darle a una persona apoyos que no cumpla ese requisito. Y es una normatividad en todos los programas institucionales. Pedimos a nuestros productores que los campesinos de Oaxaca, muchos nunca se han registrado. ¿Por qué? Porque tienen producciones bajas, porque no tienen necesidad de hacer arreglos comerciales con nadie y nadie les pide facturas. Jorge Carrasco Altamirano manifestó que uno de sus objetivos a desarrollar al frente de la CEDAFPA será consolidar un plan estatal de desarrollo para impulsar y mejorar la siembra de maíz, café, la agricultura protegida, sistemas de riego y la fruticultura, la cual, dijo, se encuentra en el olvido. Finalmente, recalcó que es necesario que los productores cumplan con los requisitos normativos para lograr consolidar a Oaxaca en materia agrícola y pesquera. Hemos tenido exigencias de productores de que les demos los recursos y que nos brinquemos la normatividad. Y yo les he dicho, pues, ponte en mis zapatos, en el buen sentido, ponte en mis zapatos y bríncate la norma y dame los recursos. Y bueno, pues a mí me costaría el puesto de entrada, estoy incumpliendo la normatividad que el gobernador firma, nos dan las normas, y entonces incumplo con la confianza que me da el gobernador y puedo parar hasta en la cárcel. Y además me pueden exigir que yo reintegre ese recurso, porque eso es lo que te dicen las normas, ¿no? Si tú haces un mal manejo, pues tienes que reintegrarlo. Yo te decía que los productores acuícolas y pesqueros no cumplen la mayoría de ellos la normatividad. Entonces tenemos mucha demanda, pero pocos impactos porque tenemos, hemos venido capacitando, le estamos ofreciendo las normatividades que cumplan con los requisitos para poderlos apoyar. Con imágenes de Citlaly, Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.